Bueno, pues está fenomenal. Anda que no hacen falta iniciativas como esta para tratar de multiplicar, ¿no? Pues yo creo que sí, desde luego, lo más importante. O por lo menos que no lo hemos intentado. Sí. Vivimos tiempos extraños. Suena tambores de guerra. Fantasmas del pasado resucitan y en la tele parece que todo va bien. Todo va bien. En medio de una pandemia en la que parece la mayor escasez de casi todo y mucho tiempo, parece que nadie tiene un plan B. Pero nosotros no nos resignamos. Soy Félix Moreno y esto es Sin Anestesia, un programa de radio de la comunidad de relatos colapsistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro quinto programa podcast de Sin Anestesia, donde esperamos ir conociendo los puntos de vista de nuestros invitados, pero con una óptica ya per se colapsista. A lo largo de nuestras entrevistas intentaremos explicar a través de los ojos de nuestros entrevistados los posibles futuros que están por llegar, intentando ir un paso más allá del típico habrá o no caño climático o si acaba o no el petróleo. Queremos ir al después. Si la ciencia tiene razón, si estamos viviendo los primeros síntomas del agotamiento sistémico, dónde estamos, qué hacemos y a dónde vamos. Tenemos hoy al otro lado del aparato a Yayo Herrero. Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural, Ingeniera Técnica Agrícola, Diplomada en Educación Social y DEA en Ciencias de Educación. Y por supuesto, una de las activistas más famosas del ecofeminismo. También es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y fue directora general de la Fundación Benefico Social Hogar del Empleado. También volvemos a tener hoy a nuestra compañera de la comunidad de relatos colapsistas, Sonia Rubio, co-presentando este programa. Buenas tardes Yayo, buenas tardes Sonia. Hola, buenas tardes. Hola, buena tarde Félix. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa y buena tarde Yayo. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. No, es un placer, es para mí poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotras. Qué bien, qué bien. Estamos comenzando las entrevistas asomándonos a nuestras experiencias, a vuestras experiencias personales, ¿no? Porque creemos que nos ayudan a todos a entender las propias. Como somos colapsistas, que hasta tenemos un manifiesto, la primera pregunta que hacemos es ¿te consideras colapsista, decrecentista, solo ecofeminista, un poco de todo? ¿Y cómo has llegado a tu momento actual? ¿Cuál ha sido tu proceso vital? Bueno, a mí me cuesta colocarme adjetivos, ¿no? Es decir, soy una persona convencida de que estamos viviendo ya, ya estamos en el colapso de las sociedades industriales y capitalistas, ¿no? Y que es un colapso socioambiental. Lo de ser colapsista, no sé si definirme porque yo no querría haber llegado, no digo que nadie que lo sea, quisiera haber llegado a esta situación, ¿no? Y, bueno, pues eso, que me cuesta encontrar el adjetivo, ¿no? Tampoco soy, me considero, decrecentista en el sentido de abogar por una propuesta ética y política decrecentista, sino que creo que el decrecimiento es un dato, simplemente. El decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato, es sí o sí. Y la clave es cómo afrontamos ese decrecimiento, cómo afrontamos la supervivencia y la vida en común en esa situación de inevitable colapso, ¿no? Y, bueno, me considero ecofeminista en el sentido de que creo que, precisamente, el colapso y el inevitable decrecimiento material de la economía pueden ser afrontados en mejor medida si adoptamos éticas de la justicia, del reparto, pero también éticas, digamos, feministas y ecologistas. ¿Y cómo lo has vivido? ¿Cómo has llegado a este momento? ¿Cómo ha sido evolucionado? El tránsito, bueno, a mí me, yo empecé a preocuparme con la, yo estudié ingeniería técnica agrícola, lo primero, ¿no? Venía de una familia no especialmente activista, ni especialmente preocupada por la ecología, vamos, ni especialmente ni no especialmente, ¿no? Una familia urbana, pues como son muchísimas familias, yo nací en el año 65, os podéis imaginar ese tipo de familias, pues que en el año 80, en el año, pues estaban en plena promesa, digamos, de meritocrática, del crecimiento económico, de, bueno, de hacer méritos para progresar, por así decir, ¿no? Pero estudié ingeniería técnica agrícola y cuando llegué a la escuela, pues me encontré con las típicas visitas que empiezas a hacer a las granjas industriales, ¿no? Y a mí aquello, bueno, me dejó totalmente noqueada, es decir, la primera vez que fui a una granja de aves y a un matadero, o sea, mi pregunta era, pero, o sea, ¿cómo es posible que haya que hacer esto para comer, no? O sea, me pareció de una brutalidad tan tremenda, una cosa tan absolutamente masiva que chocaba totalmente con todo lo que yo pudiera tener en la cabeza de lo que era producir alimentos, que para mí era como la profesión más absolutamente necesaria y noble que te pudieras encontrar, ¿no? La del agricultor, la de la agricultora, la de la gente que alimentaba el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a hacer lecturas, a preguntarme y fui llegando, digamos, a toda una crítica de lo que había sido la idea de progreso, un progreso entendido como poder vivir emancipado de la naturaleza, emancipado de tu propio cuerpo y emancipado del resto de las personas, ¿no? Una idea de progreso que alimentaba una especie de fantasía de la individualidad, como dice Almudena Hernando, que era completamente inviable, ¿no? Y, bueno, pues llegué a algunos relatos que empezaban a adelantar, pues caí de lleno en el informe Meadow sobre los límites físicos del planeta, empecé a llegar a algunos de los informes que hacía la comunidad científica y me empezó a angustiar la cosa, ¿no? Es decir, como yo creo que le ha pasado a un montón de gente, decir, joder, qué mundo es este y hacia dónde vamos, ¿no? Y como tuve la sensación de que ese tipo de angustia o ese tipo de inquietud no la podías afrontar sola. Y entonces, bueno, pues había sido activista desde muy jovencita anteriormente en temas que tenían más que ver con la solidaridad, con los países del sur global y acabé recalando, digamos, pues en el movimiento ecologista. Y en el movimiento ecologista, pues tuve la suerte de encontrarme con personas pioneras en todos estos análisis, como fue Ramón Fernández Durán, como fue Antonio Esteban y como fue Jorge Rietzman, ¿no? Y fui que me ayudaron a abrir los ojos y a mirar sin anestesia, digamos, lo que estaba pasando y lo que iba a venir, ¿no? Y además de ayudarme a mirarlo sin anestesia, me ayudaron a entender que la única forma de sortear la angustia, era esto que ahora llaman ecoansiedad, era organizarte con otras personas e intentar poner tu granito de arena para intentar no ya tanto revertir la situación, que ya era en muchos casos irreversible, sino mitigar al máximo posible sus peores consecuencias y sobre todo buscar organizaciones sociales alternativas que permitieran abordarla pues de la mejor manera posible, ¿no? Y en ese, bueno, pues en ese organizarme con otras empecé a entender que incluso en situaciones que te parecen espantosas es posible construir un día a día alegre, un día a día solidario, un día a día con sentido, ¿no? Y que organizarse para mirar todo esto de frente y tratar de ver cómo sortearlo de la mejor manera posible y ayudar a otras personas a sortearlo, pues te proporcionaba una fuente de sentido vital que era prácticamente inagotable, ¿no? Me quedo tonto escuchándote. Nos conocimos, o mejor dicho te conocí, porque no creo que te acuerdes, porque debes de conocer a muchísima gente todas las semanas, de una charla que diste en Orihuela en 2018. El caso es que me encantó tu charla porque era la primera vez que podía decir, estoy de acuerdo al 98-99% con el análisis de alguien en una charla. Es decir, yo había ido a un montón de charlas y un montón de formas de entender el mundo y nunca me producían la satisfacción de decir, puedo decir que estoy de acuerdo con esta persona en todo. Me pasó contigo, me pasó con Antonio Turiel y también con Pedro Prieto y para de contar. El caso es que, aparte del análisis que hacías de la realidad actual, bueno, pues también empecé a aprender o informarme sobre tu alternativa, un poco las alternativas en las que tú sueles aumentar, la alternativa ecofeminista y todas esas posibles realidades que se podrían organizar, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, porque estamos en Sin Anestesia y aquí, por desgracia, ya sabemos lo que dices y lo que mucha gente lucha. La pregunta es, ¿crees que realmente un futuro ecofeminista es posible a corto o medio plazo? Teniendo en cuenta la cantidad de empresas, súper ricos, consumidores, religiones, naciones, intereses de todo tipo que manejan el mundo, contrarios a esta forma de pensar. Y eso que hay que entender que este movimiento en el que tú prácticamente puedes decir que casi lideras cada vez es más grande y cada vez hay más gente interesada en este tipo de iniciativas, pero aún así no dejan de ser comparados con lo vasto del mundo y la cantidad de sociedades que hay, una cosa muy minoritaria. ¿Qué opinas? Bueno, lo primero decirte que me encanta que me digas que nos conocimos en Orihuela. O sea, yo, es verdad que no me acuerdo, pero tengo las dos visitas que he hecho a Orihuela, que han sido dos, las dos de la mano de la Asociación Mujeres Claras. Vamos, las recuerdo muchísimo y las tengo mucho cariño. Bueno, yo no diría o no me atrevería a decir que el ecofeminismo en sí, porque además son ecofeminismos, es un movimiento plural, del cual yo te agradezco que me digas que reconozcas un poco el papel que juego, pero no soy ni muchísimo menos quien lo lidera o quien lo inicia. Es decir, en este país, pues gente como Alicia Puleo, muchas otras mujeres, otras pensadoras en otros lugares del mundo y sobre todo las mujeres de los pueblos originarios de América Latina, a mí fueron las que me ayudaron a colocar todo esto de la sostenibilidad de la vida en el centro. Y fíjate, yo no diría que el ecofeminismo es una alternativa de cambio, yo diría que el ecofeminismo, tal cual yo lo entiendo, viene a ser como una especie de cosmovisión, alternativa, es así, cosmovisión, que nos permite entender dónde estamos y cómo podemos construir, digamos, o desde dónde, desde qué miradas podemos construir estas sociedades alternativas. Yo creo que lo que le está enganchando de la mirada ecofeminista, que yo también considero que está atrayendo últimamente más personas, lo más interesante es que te permite entender cómo se sostiene la vida humana y que te permite entender de alguna manera comprendernos mejor como especie viva, reconocernos como seres dependientes de la naturaleza, como todo lo vivo, pero a su vez seres insertos en sociedades, seres que son necesitados desde que nacen hasta que mueren y que necesitan atenciones y cuidados a lo largo de toda la existencia, como seres humanos que no pueden vivir en solitario, permite entender que la idea de autonomía o la idea de independencia no es una idea desgajada de las relaciones de dependencia de la naturaleza y de otros seres vivos. Y por tanto, nos puede permitir tratar de ver bajo qué principios podemos organizar iniciativas, dinámicas y sociedades que sean diferentes. Yo creo que bajo la lógica del ecofeminismo partimos como de una premisa, como de una condición que es innegable, que es el decrecimiento forzoso de la esfera material de la economía y de la esfera material de la economía, que no es, como decíamos, una propuesta política, sino un dato. Se puede decrecer materialmente, que es inevitable, de dos formas, o por las buenas o por las malas. Por las malas es básicamente, y lo voy a decir de una forma un poco bruta, es básicamente fascismo, que aquellos que tienen poder económico, político y militar sigan sosteniendo estilos de vida absolutamente desproporcionados para la situación que tenemos a costa de que cada vez más gente quede fuera. Y por las buenas es tratar de impulsar cambios que desde mi punto de vista, y creo que es lo bueno del ecofeminismo, no proponen llegar a un futuro, no proponen llegar a un punto final o tener que alcanzar un punto final, sino que proponen iniciar un camino. Un camino que tiene que ver con la suficiencia, con el aprender a vivir con lo suficiente, que tiene que ver con el reparto de las obligaciones y también de lo que hay, y que tienen que ver con el cuidado como principio articulador de la vida en común. Y no me estoy refiriendo a cambiarle un pañal a alguien o darle de comer, me estoy refiriendo básicamente a articular la vida en común, es decir, la vivienda, la producción de alimentos, la gestión de las fronteras, desde una perspectiva que cuida la vida. Y ahí claro que hay una desproporción y un desequilibrio de poder absolutamente brutal. Y claro que estamos absolutamente lejos de conseguir que esa mirada sea una mirada hegemónica para todo el mundo. Pero sí que creo que ponerse en camino, ponerse a hacer ya las cosas, aunque sean en lo local, proporciona primero la oportunidad de construir un poder político que permita que esto se vaya haciendo más global. Y en segundo caso, si no conseguimos que haya cambios estructurales, si no conseguimos esas transformaciones de corte estructural a partir del movimiento social, probablemente sea lo único que nos quede, lo único que tengamos. Formas de articular la vida en común, formas de producir los alimentos, formas de organizarnos en barrios pequeños o en lugares donde todas estas cosas las podamos acometer. Yo a veces tengo algunos debates con algunos de nuestros compañeros, que por otro lado son mis maestros. Tú has mencionado a Antonio Turiel y a Pedro Prieto, que son para mí personas absolutamente imprescindibles. Les tengo un enorme cariño, un enorme respeto. Y creo que además han hecho una inversión de vida propia en conseguir llevar esto que raya el sacrificio personal extremo. Son personas que creo que tienen una competencia científica y un ser buena gente que es una cosa absolutamente impresionante. Pero he tenido algunos debates con ellos y algunas otras personas con cómo hablamos del colapso. Porque a veces tengo la sensación que se habla del colapso como algo que fuera a llegar, como una especie de armagedón que nos cae de lleno y ante lo que no podemos hacer nada. Y yo creo que hay una forma de entender el colapso que tiene que ver con las vidas cotidianas. Ya hay muchas vidas colapsadas. Ya hay muchísima gente que vive situaciones de colapso. Veamos los campos de refugiados. Pensemos en Afganistán. Pensemos en Irak. Pensemos en las periferias de algunas ciudades monstruosas. Y es gente que vive vidas que están directamente colapsadas. Y en todos esos lugares, en las vidas cotidianas, hay gente que se sigue enamorando. Hay niños que siguen jugando. Hay mayoritariamente mujeres que siguen lavando ropa y tendiéndola. Lo que quiero decir con esto es que mientras que la humanidad no tiene experiencia de un colapso global, las humanidades tienen experiencias de colapsos parciales. Y han sabido organizarse para sobrevivir, no digo todo el mundo, pero algunas sociedades, algunos grupos, han sabido organizarse para sobrevivir en circunstancias absolutamente extremas. Y creo que de esa memoria también hay que aprender. Creo que de ese conocimiento también hay que entender que día a día, paso a paso, las vidas pueden ser de otra manera, incluso en situaciones terribles. Lo que es las relaciones en común, lo que es el apoyo mutuo, puede construirse. Y no es lo mismo colapsar de una manera que colapsar de otra. No es lo mismo que las sociedades fracasen por la vía de la violencia o por la vía del enfrentamiento, que el modelo de progreso fracase por la vía del apoyo mutuo. Y entonces creo que la mirada ecofeminista proporciona herramientas, no digo que sea mágico, pero proporciona herramientas para que en lo pequeño, y si somos inteligentes y capaces, en lo mediano e incluso en lo estructural, podamos generar esos cambios de modelo que hagan que podamos enfrentar situaciones horrorosas desde el apoyo mutuo, desde la solidaridad y desde el cuidarnos unas a otras. Yo, más o menos, por eso a mí me convence tanto. Totalmente de acuerdo, como siempre. Sí, muy interesante. Bueno, y de hecho, por cierto, decirte que tengo tres referentes, Antonio Turiel, Pedro Prieto y Yayo Herrero. Son mis tres referentes. Eso es un honor. Y mira que muchísima gente hablando de estas cosas y mucha gente hablando de tal, pero cada uno, por su forma de ver el mundo, para mí sois imprescindibles en este movimiento ideológico y de intentar buscar un mundo mejor. De hecho, probablemente cuando menos tienes sueles estar más predispuesto a compartir y a organizarte para sobrevivir, que cuando tienes mucho, ese es el problema. Que ahora partimos de la casilla de salida donde hay un primer mundo y un primer mundo lleno de personas con mucho que no quieren compartir ni quieren hacer un mundo mejor. Entonces, claro, a nivel macro, como tú dices, pues será complicado. A mí me convence, a nivel pequeño, a nivel micro, por lo menos intentarlo y estar preparados. Pero vamos, lo veo complicado a nivel macro. De hecho, la siguiente pregunta que te voy a hacer y con el punto de vista que nos acabas de compartir, a corto plazo, porque para mí corto plazo es 20, 30 o 50, incluso 100 años, para mí es corto plazo, eso es una generación o dos realmente. Pero a corto plazo, ¿cómo te imaginas que será 2030 y 2050? Esta pregunta la empezamos a hacer cuando empezamos a hacer los programas y nos parecía que 2030 era poco y 2050 mucho, pero realmente últimamente estamos viendo que el mundo está cambiando muy rápido y a lo mejor hasta 2030 es demasiado tarde ya. ¿Cómo ves 2030-2050? Bueno, pues los veo... A ver, si no hacemos nada... Ramón Fernández Durán, que para mí es otra de mis grandes referencias, claro, solía decir que él se imaginaba un horizonte cercano de tiempo, con esas mismas referencias temporales más o menos, se las imaginaba como una especie de archipiélago, de feudalismos capitalistas violentos y entre medias un archipiélago de islas en las que se hubieran podido conformar sociedades antipatriarcales, ecológicas, digamos igualitarias, justas y a ser posible alegres. Y yo imagino algo por el estilo. Creo que ya hay muchísima gente que está articulándose para ver cómo en lo pequeño... Yo todavía me resisto a abandonar la idea de lo macro. Cuando hablo de lo macro no estoy hablando, obviamente, de sociedades tecnoindustriales globalizadas que son imposibles, que son inviables y que se van a ir desmoronando en muy corto plazo. Cuando hablo de lo macro estoy hablando de la posibilidad de conformar espacios de apoyo mutuo que sean un poco más amplios. Estoy pensando en los municipalismos, estoy pensando incluso en los conceptos de bioregión. Pienso en sociedades que se pudieran organizar más en ese marco. E imagino sociedades muchísimo, con fuerza, mucho más sobrias, mucho más austeras, las que me imagino que yo trabajo para construir. Sí, que te gustaría vivir. Exactamente, es decir, sociedades en donde dispongamos de mucho más tiempo, con muchísimas más riquezas a relacionar, mucho más sobrias, obviamente, en lo material. Sociedades en donde la salud sea algo considerado de forma integral, probablemente una salud mucho menos medicalizada o mucho menos industrializada por fuerza, con una alimentación básicamente vegetal y cercana, comiendo, me imagino, comiendo un montón de legumbres, que es lo que me hago a esa idea. Y sociedades también en donde la gente se mueve mucho menos de forma motorizada, en donde te mueves a pie, donde te mueves a bicicleta y donde el viaje se ha transformado por una especie de viaje a lo hondo. Sociedades que empiezan a disfrutar mucho más del cielo, que empiezan a disfrutar mucho más de otro tipo de cosas, de otro tipo de placeres de baja entropía. Y en sociedades que se van a tener que autodefender también. Y no me refiero a autodefensa de empalizarlas o blindarlas militarmente, pero sí sociedades que van a tener que desarrollar estrategias de autodefensa ante modelos que van a pretender seguir manteniendo de una forma cada vez más cutre y más bloja, lo que teníamos alrededor, ante modelos que todavía sueñan con recuperar esas imágenes de progreso que ya no son posibles. Y creo que lo tenemos cerca, es decir, que estos días estamos viendo cómo se detienen un montón de fábricas por desabastecimiento de microchips, cómo crecen los precios de las materias primas y de los fertilizantes sintéticos de una forma tremenda. Es decir, vamos a vivir un aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos y creo que esas sociedades más utópicas, no en el sentido de lo iluso, sino en el sentido de generar horizontes de deseo compatibles con la dinámica material que tenemos, son las que tenemos que empezar a construir ya. La verdad es que es un lujo escucharte. Es una cosa. Bueno, quería decir que nosotros también admiramos tu inversión de vida, que has comentado, que admiras la inversión de vida. Nosotros admiramos también la tuya. Y si tienes fama de algo, es de persona súper accesible que siempre saca tiempo para comunicar y que los demás tengamos el lujo de escucharte. Nos gustaría saber cómo lleva esto tu entorno cercano, cómo lleva tanto tu inversión de vida como tu posicionamiento vital, ¿con compresión, acompañamiento, hartazgo? No, no, no. A ver, yo tengo la suerte de tener un proyecto de vida a medias con un compañero con el que comparto todas estas miradas. Él tiene también sus propias dinámicas de activistas y demás, pero digamos que tanto como los puntos de partida como el trabajo activista lo comparte. Y él, por ejemplo, para mí ha sido un apoyo tremendo. Él ha sido muchas veces el sostén. O sea, yo llegaba a casa y tenía bragas limpias y tenía ropa limpia o lo que fuera cuando había estado por ahí participando pues porque mi compañero me ha apoyado. Y creo que para que él hiciera también lo que él quería hacer pues yo también le he servido de apoyo a él. Por tanto, ahí es un apoyo grande. Y luego tengo una hija, tengo una hija de 26 años que en este momento vive en un pueblo ocupado en Aragón. Y que también ha construido su estilo de vida siendo consciente de todo esto y poniendo toda la carne en el asador para construir con otras proyectos ilusionantes y tratar de convencer. Y bien, con realismo pero sin angustias. Es una mujer tranquila, alegre. Digamos que en el entorno más íntimo ha sido un entorno de tremenda fuerza y apoyo mutuo. Y luego tengo la suerte de tener una familia, una familia cercana. Yo me quedé sin padre cuando éramos pequeños y mis hermanos para mí somos cinco hermanos y hermanas que nos llevamos muy poquito tiempo entre nosotros. Y mis hermanos y hermanas no son personas activistas, no están metidos en la misma cosa pero siempre he tenido un respeto y un apoyo en ellos realmente grande. Y ya la extensión de la familia ha sido el activismo y sobre todo ecologistas en acción. Yo cuando empecé a descubrir todo esto que sí que tuve algunos momentos de decir madre mía, ¿qué es esto? Y empecé a articularme en ecologistas al final lo que sucedió es que desde que estuve allí ya nunca más, nunca más volví a sentirme sola. Es decir, que yo muchas veces he pensado, digo, bueno, pues si vamos de cabeza al colapso por lo menos yo tengo la suerte de ir súper bien acompañada y de disfrutar cada uno de los días de mi vida en ese trabajo además de intentar cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues me considero una persona muy afortunada porque tengo mucha gente a la que querer y tengo también la sensación de sentirme muy querida, ¿no? Y creo que lo vivido hasta aquí a mí me justifica plenamente la llegada a esta galla maravillosa de la que formamos parte e intento dar gracias todos los días de vivir, de formar parte de esta naturaleza y de estas comunidades humanas de las que he tenido la suerte de poder participar, ¿no? Y bueno, pues hay mucha... hay una parte importante de las comunidades humanas que me horrorizan. Hay organizaciones como es el capitalismo, como son los fascismos, como es el patriarcado que me espantan, pero he tenido por lo menos la suerte de que aunque sea en lo pequeño ir viendo también como cada vez más gente se arranca de ese mundo oscuro y busca otras cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, como decía Félix, a una escala pequeñísima para lo que haría falta, ¿no? Pero también con... bueno, pues con la convicción de que el espacio concreto y local que me rodea es un espacio que me permite respirar y que me permite, digamos, tomar fuerza para mirar lo otro sin miedo, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Sí, sí que es muy importante. Yo creo que el acompañamiento es absolutamente vital y lo que ganas en todos estos charcos es una cantidad de gente maravillosa. Totalmente. Increíble. O sea, increíble. No sé si te acuerdas que la última vez que nos vimos físicamente fue en la despedida de Ladis. Sí. Sí, que bueno, que es una persona que tengo ahí en el corazón de siempre y, bueno, no me lo quito. Sí, sí, vamos. Es que... O sea, nosotros también tenemos una importante memoria histórica que agradecer y que recuperar, ¿no? Y hemos tenido ahí todo un conjunto de personas que han sido quienes nos han dado la mano, quienes nos han ayudado a dar saltos mortales hacia adelante, ¿no? Y hay que agradecerlo. Sí, sí. Bien, pues ahora que hablamos de movimiento ecologista viene muy a cuenta la pregunta porque siempre se está debatiendo sobre qué mensaje hay que dar, si hay que matizarlo, si debe ser más o menos ilusionante, más o menos que no sea paralizante. ¿Qué opinión tienes sobre el enfoque de los mensajes? ¿Crees que se ha acertado el enfoque que las organizaciones ecologistas están mandando? Bueno, yo creo que las organizaciones ecologistas son diversas y dan mensajes distintos, muy distintos, ¿no? Incluso una misma organización, yo formo parte de Ecologistas en Acción y este debate que tú lanzas lo hemos tenido infinitas veces, ¿no? Personas que te dicen, mira, es que no le puedes meter este miedo a la gente o... Yo soy de las de sin anestesia, ¿no? Soy de las de sin anestesia, lo llevo defendiendo y tratando de practicar desde hace un montón de tiempo porque, primero, porque me parece que es una muestra de elitismo brutal el decidir, tú, qué es lo que pueden saber los demás, qué es lo que están capacitados para saber y qué no, ¿no? Es decir, yo no me considero capaz de decir o de plantear si el resto de la gente está capacitada o no para asumir lo que nos está diciendo por otro lado la comunidad científica, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de compartir las cosas porque, por otro lado, además, todo este mensaje de que la gente es incapaz o no puede soportar tanto desastre o el desplome de lo que han sido las miradas dominantes sobre el progreso y sobre la civilización reciente contrasta mucho con lo que vemos todos los días, ¿no? Es decir, una persona es capaz de recibir la noticia del mayor colapso personal posible que es que tienes un cáncer y que te quedan seis meses de vida y, sin embargo, es capaz de seguir viviendo, de poner sus cosas en orden, de tratar de ponerse en paz con quien se tiene que poner en paz, de tratar de aprovechar para decir que quiere a las personas que quiere, de ordenar incluso materialmente sus posesiones y dejarlas ordenadas, ¿no? Es decir, que no es verdad que la gente no tenga capacidad para asumir o para entender situaciones de colapso, ¿no? En segundo lugar, porque edulcorar el mensaje desde mi punto de vista tampoco ha servido para mucho, ¿no? Es decir, que se ha venido hablando, se habló en los años 92, en los años 90 del desarrollo sostenible, se han ido planteando como un montón de propuestas que, bueno, que por un lado tiraban hacia la escapada tecnológica y por otro lado también hacia el mirar hacia otro lado que no han servido mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sí me parece importante de trasladar las cosas con toda su crudeza, ¿no? Pues acordarnos de nosotros mismos cuando empezamos a ver estas cosas que también sentimos preocupación y sentimos angustia. Quiero decir que el descubrimiento de que nuestra civilización socioindustrial no sigue adelante, que la fiesta se acabó y que además es importante acabarla bien para que no acabe de una forma fascista o incluso ecofascista requiere un cierto acompañamiento emocional. o sea, yo creo que hay veces que desde las miradas colapsistas el mensaje se lanza con una crudeza y una falta quizás de empatía personal y de acompañamiento emocional que hace que muchas personas pues se revuelvan, se enfaden o incluso miren hacia otro lado y tienen muy fácil mirar hacia otro lado con todo el saco de noticias o de relatos tecnoentusiastas y tecnooptimistas que pueden engañar. Entonces yo creo que sí que es muy importante ese acompañamiento que tiene por ejemplo en los instrumentos artísticos una herramienta vital. Hay gente que viene trabajando desde las miradas colapsistas desde la literatura desde los poemas desde el cine yo creo que la mirada artística acompañada con la mirada científica es muy importante y toda esa construcción de una comunidad que pueda acompañar de ahí la importancia del movimiento social y de un movimiento social que no es un movimiento que se centra solamente en lo racional solamente en proporcionar datos solamente en articularse para frenar dinámica de empresas transnacionales que claro que hay que hacerlo los datos y el conocimiento son imprescindibles sin un movimiento que es capaz también de construir lugares de refugio lugares de acogida lugares donde las personas pueden decir tengo miedo lugares donde la gente puede llorar si quiere lugares donde la gente puede expresar la angustia y va a tener gente alrededor que le va a dar la mano y decir mira este camino es que no lo vas a hacer sola no lo vas a hacer solo y en el camino vamos a construir también cosas hermosas entonces yo creo que el lenguaje hay que darlo o sea el discurso hay que darlo en toda su crudeza pero hay que darlo acompañando ese inevitable sentimiento que es lógico que es normal que es natural que lo hemos tenido todos pues de decepción y de rabia y bueno por ahí lo veo un poco madre mía muy interesante es que en fin me quedo tonto escuchando te lo siento es que es que sí es que sí es que tienes razón cambiando de tema durante el coronavirus me hizo mucha gracia que cerráramos las fronteras con África desde Europa todas las personas quedaron atrapadas a uno u otro lado del Mediterráneo pero sin embargo no se tocó en un ápice el tráfico de mercancías desde el continente africano ¿qué te parece? ¿qué te pareció esa situación tan extraña en la que África y Europa estaban separados a nivel personas pero no a nivel mercancías? bueno yo creo que es una muestra clara de lo que Boaventura de Sousa Santos llamó fascismo territorial es decir y no solamente durante el coronavirus es que si tú ahora mismo a las vallas que rodean Europa bueno si las vallas que rodean Europa en lugar de estar cerradas solo para las personas migrantes estuvieran cerradas para los materiales mercancías energía alimentos pesca que vienen de los países de esas personas migrantes la Europa rica es que no dura ni dos meses porque todos absolutamente todos los países ricos todos los países que se han llamado desarrollados son países que viven con bienes de la tierra que no son digamos que no se extraen en sus propios territorios que vienen de otros territorios de donde son expulsadas personas que cuando intentan llegar a los lugares a donde van sus materias primas no pueden entrar a mí por ejemplo me llamó mucho la atención me pareció muy revelador como durante la pandemia además que esto que tú señalas después de haber cerrado las fronteras a las personas dijeron ostras y quién coño va a recoger las cosechas qué pasa con los temporeros y entonces vinieron todo tipo de debates que eran obscenos para ver cómo se hacía para atraer a temporeros y temporeras que vinieran y se volvieran a ir para no estar en contacto con la gente y que supuestamente no contagiaran es decir es una es digamos una para mí una evidencia clara de cómo lo que se ha llamado modelo de desarrollo y de progreso es un modelo en el cual se construyen como núcleos de privilegio que se sostienen frente al o sea ante el saqueo de otros territorios ante la la explotación de otras especies de otros recursos de otros países y también de otras personas y yo creo que esto se dio con una claridad notoria ahora bueno pues lo ves un poco con cada vez que viene como una un nuevo un nuevo episodio revelador de cambio climático de lo que sea ves es como si de momento se hiciera muy 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 visible ese flujo tremendo de materiales de energía que tiene que ir directamente desde las zonas que históricamente han sido utilizadas como grandes minas y grandes vertederos a las zonas de privilegio un flujo que no puede cesar para que el privilegio se mantenga en pie es un flujo de materia de energía y de personas o sea que yo creo que la pandemia permitió durante un tiempo ver con con bastante claridad algunas algunos de los de los horrores digamos de de este modelo que habitualmente permanecen ocultos o están un poco como en la tramoya de la trascienda del funcionamiento de la lógica capitalista perdona al hilo de todo lo que estás comentando y también ya lo has comentado un poquito por encima a lo largo de esta entrevista estamos viviendo un momento muy extraño de repente en 2021 en el que lo que pensábamos que iba a pasar dentro de un lustro una década o dos décadas el tema está pasando de repente muy rápido de repente parece que no hay tanto gas como pensábamos de repente está subiendo mucho el precio de la energía en todo el planeta aunque pensemos siempre que eso lo pasa en España el petróleo también está subiendo países como el Líbano China Reino Unido están empezando a demostrarnos un montón de debilidades sistémicas que parecía que era imposible que pasaran todo va demasiado rápido ¿crees que volveremos a la normalidad a corto plazo o ya hemos empezado una espiral de crecentista o colapsista o simplemente inevitable no da falta que sea con la asistida de crecentación inevitable de recursos y de energía que nos obliga a plantearnos ya estos asuntos? Bueno yo creo que ya desde hace tiempo cada ruptura de lo que se llama normalidad viene precedida de una nueva normalidad que ya no es como la de antes aunque luego los relatos mayoritarios nos hagan pensar que sí todo esto que está viviendo tan rápido en realidad es lo que contaba con una capacidad de visión verdaderamente impresionante para la época y los digamos los instrumentos que había de análisis que contaba el Club de Roma el informe sobre los límites al crecimiento si pecó de algo fue de quedarse un poquito corto es decir que el previo por ejemplo que el pico del petróleo estaría se alcanzaría aproximadamente alrededor de 2020 y no en 2005 2006 como se alcanzó pero todas estas cosas habían sido anticipadas el año próximo 2022 es el 50 aniversario del informe sobre los límites al crecimiento es decir que hemos tenido hemos tenido un medio siglo largo en los que en los que se sabía o se anticipaba lo que podía suceder digamos que por ejemplo la ruptura ya en los años 80 se produjo una importante ruptura de la normalidad que fue todo el despliegue del modelo violento neoliberal que es un despliegue que tiene mucho que ver con la crisis de energía y de materiales a partir de los años 80 y principios de los 90 se alcanza lo que los economistas llaman un momento de estancamiento secular de la economía es decir un momento en el que la economía globalizada capitalista ya no crecía a partir del crecimiento de la economía real que produce bienes y servicios y puestos de trabajo sino que lo que sucedió fue que ante el declive ya de energía ante la imposibilidad del modelo de crecer como había crecido durante los 30 gloriosos después de la segunda guerra mundial era un modelo que crecía a partir de la especulación es decir convirtiendo en dinero en una mercancía y crecía también a partir de la generación de burbujas que explotaban hubo una ruptura de la normalidad por ejemplo en 2007 cuando se produjo toda la explosión de la burbuja inmobiliaria a partir de la caída de Lehman Brothers y hemos tenido unos años tremendamente duros digamos de reajuste de ajuste estructural como los que se habían vivido previamente por ejemplo en América Latina o en África en los años 80 sin haber salido de esa ruptura de la normalidad llegó la pandemia es decir la situación antes de la pandemia no era una situación de bonanza es que el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas había visitado España en 2019 y su conclusión fue que había focos de miseria de pobreza y de precariedad en las periferias de algunas ciudades parecidos a un campo de refugiados es decir que en ese momento previo a la pandemia ya había gente que no llegaba a fin de mes ya había gente que no podía apagar la luz había gente que no podía apagar la casa y llegó la pandemia y se rompe lo que se llamaba normalidad y se dan paradojas muy interesantes de analizar en esa ruptura de la normalidad en esa ruptura de la normalidad cuando todo era un desastre y teniendo en cuenta la cantidad de gente que se nos ha muerto o que se nos ha ido el despropósito que ha sido lo que ha pasado con las personas mayores que yo creo que es un escándalo social como se nos han ido un montón de personas viejitas pero lo cierto es que por ejemplo en este país ha sido cuando se ha prohibido los exahucios cuando se prohibió los cortes de luz cuando se aprobó aunque se aplicó fatal un ingreso mínimo vital cuando se prohibió a las empresas que pidieran trabajadores y a la vez cuando se produjo un desplome coyuntural de las emisiones de gases de efecto invernadero y de repente en las ciudades se podía respirar yo creo que da que pensar el hecho de que sea ante una desgracia horrible cuando al menos coyunturalmente un montón de personas empiezan a plantearse cómo es posible que la economía sea incompatible con el planeta que la economía sea incompatible con la salud que la economía sea incompatible con el bienestar ahora vamos a esto que llaman salida o recuperación de la normalidad y ya es una normalidad degradada aún más degradada con respecto a lo anterior una normalidad en la que como tú decías pues estamos empezando a notar los síntomas de la escasez que es una escasez inducida es decir la naturaleza es escasa cuando se utiliza fundamentalmente desproporcionadamente y al servicio del crecimiento económico y de las tasas de ganancia de capital y se pretende recuperar la normalidad digamos por la misma vía pero ahora teñida de verde yo creo que cada recuperación de la normalidad lo llamarán normalidad pero va a ser una situación más degradada que la anterior y además interrumpida por procesos de corte por así decir catastróficos en el sentido de eventos climáticos extremos cuestiones que tienen que ver con el cambio climático danas tormentas de las que se pretende salir declarando zonas catastróficas metiendo un montón de dinero público para solventar por tanto aunque es posible que nos encontremos con sube y bajas de los precios del petróleo con sube y bajas de los precios de la energía y de los materiales porque entre medias aparte de la crisis ecológica están también operando fenómenos especulativos y fenómenos de acaparamiento yo creo que estamos claramente ante una tendencia de ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía y que conviene ponerse cuanto antes manos a la obra para poder construir esa resiliencia es decir esa capacidad de poder desarrollar vidas lo mejores posibles en esos entornos que inevitablemente van a llegar vamos a hacer una recomendación a quienes nos estén escuchando y no hayan leído la serie de ausencias y extravíos que has publicado este verano en contexto que la lean por favor que la lean según acaben de escuchar esta entrevista en estos últimos artículos que realmente son excelentes yo se los he pasado a todo el mundo me han tenido que llamar pesada abundantemente porque iba pasando uno detrás de otro yo tengo la sensación de que hay una escalada en el nivel de tensión urgencia quizá en FARC ¿es así? sí yo creo que sí o sea yo creo que ahora mismo una parte importante es que hay muchos motivos para que la gente esté enfadada y sienta rabia pensemos en las personas más jóvenes si estamos hablando de personas con 25 26 27 años que han hecho todo lo que les dijeron que tenían que hacer en la carrera meritocrática y los que tienen suerte y tienen un empleo no pueden pagar una casa con ese empleo es decir no tienen posibilidad de desarrollar proyectos vitales propios dentro de la senda de lo que se supone que es normal por supuesto que hay espacios y opciones haciéndolo de otra forma distinta por otro lado hay muchísimas personas que se sienten perdidas cosas que tienen sensaciones de tener trabajos precarios abusadores esclavizadores donde tienen la sensación de desarrollar una vida que no es la que quieren desarrollar y donde no se ve ni dónde están las causas estructurales ni quién les está engañando en una sociedad donde además ahora mismo la comunicación los medios de comunicación y las redes sociales son una fuente de ruido de tensión de enfrentamiento donde el bulo y la fake new está a la orden del día y donde cualquier comentario en la red social se coloca al mismo lugar que el informe de la persona que ha estado estudiando la evolución de la composición de la atmósfera durante los últimos 30 años entonces eso genera una tremenda tensión una tremenda tensión que está haciendo aflorar o está haciendo crecer dinámicas de corte neofascista o populismos de ultraderecha que señalan a falsos culpables es decir que señalan al que es más débil que tú como culpable de la situación al migrante a la mujer que hace lo que no le es propio entre comillas a las personas jóvenes a las que se culpa de ser las contagiadoras o de digamos de no ni estudiar ni trabajar es decir cuando sin embargo son las generaciones que se están quedando pues colgando de la brocha o a las que estamos colocando en la cornisa dejándoles otro hueco para desarrollar su vida entonces es es normal que haya esa tensión por eso a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo muy muy grande por la disputa de la hegemonía cultural sabiendo que estamos en una en una desventaja tremenda que el poder mediático totalmente controlado pues por grandes empresas transnacionales por grandes bancos por empresas de la automoción que tienen tremendos tremendos intereses pues van trabajando para crear una realidad paralela y me parece que es muy importante además buscar esos espacios de diálogo y de encuentro porque porque si no pisamos un suelo de hechos común es imposible tener un diálogo que permita y un debate que permita buscar soluciones que valgan para satisfacer el interés general y en este momento no pisamos suelos de hecho común o sea hay gente excelente gente que potencialmente puede poner las manos a la tarea que cree que lo del cambio climático es una milonga que cree que aunque esté viendo con sus propios ojos los efectos o que cree que bueno pues que hay miles de soluciones tecnológicas metidas en en cajones de despachos que no que no salen adelante porque no saldrán hasta que no haya hasta que hasta que no no gane dinero quien las pone en juego no todo eso que por otro lado es normal que se crea porque está constantemente en todos los medios mayoritarios de comunicación se constituye como una especie de algarabía tremenda donde es difícil no sentir rabia donde es difícil no sentirse perdido y ahí es donde tenemos creo yo la principal dificultad el cómo conseguir con tan pocos medios bueno pues sumar pero hay por otro lado cosas que te permiten albergar muchísima esperanza yo no sé si habéis leído un libro que yo creo que es imprescindible que se llama Un paraíso en el infierno lo conocéis pues mira este libro es de una autora que se llama Rebeca Solnit y es un libro a mí me parece que ahora mismo nos lo tendrían que enchufar en vena ella lo que ha hecho ha sido hacer un estudio de los grandes desastres pero grandes grandes sobre todo ella que procede del mundo anglosajón lo ha estudiado allí que ha habido durante el último desde principios del siglo XX finales del XIX desde grandes terremotos hasta tsunamis pues el Katrina por ejemplo en Nueva Orleans es decir todo este grandes explosiones por ejemplo una explosión de productos químicos que hubo en el puerto de Halifax que fue una cosa terrorífica y lo que ha hecho ha sido estudiar cómo reaccionaron los pueblos las sociedades después de esos momentos y lo que ella muestra con una profusión de datos y una evidencia tremenda es que mientras que el relato dominante es que lo que pasa después de todo eso es la lucha de todos contra todos los saqueos y demás lo que ha sucedido en todos esos momentos ha sido explosiones de apoyo mutuo sin precedentes ella cuenta por ejemplo como el Katrina yo me acuerdo perfectamente de cuando fue el Katrina y de que aquí lo que nos ponían en la televisión eran pues masas de personas saqueando las tiendas de ropa o saqueando los supermercados y claro lo que se pregunta Rebeca Solni es si el gobierno te ha dejado tirado ¿a quién le preocupa que se saque comida de un supermercado? ¿o a quién le preocupa que se saque ropa de abrigo cuando toda la gente está congelada de frío y mojada en la calle? y hay cadáveres flotando ella lo que dice es que esos relatos que muestran la lucha de todos contra todos en realidad reflejan el pánico de las élites es el pánico de que en estas situaciones extremas lo que cunda sea sobre todo una situación digamos comunitaria que le ponga freno o que rompa con la normalidad de un modelo que entiende que para que a todos nos vaya bien tiene que haber personas que ganan muchísimo dinero y que si a ellos no les va bien al resto tampoco nos puede ir bien ¿no? ella lo que cuenta fueron por ejemplo en el caso del Catrina todas las redes y comunidades de personas negras que se articularon cómo funcionaron cómo se organizaron en tiempo récord y lo cuenta por ejemplo también cuando cayó cuando quedó arrasada Nueva York en el año 2016 me parece que fue en el 2016 ¿no? bueno pues ese libro o sea explica bastante bien y lo hemos podido ver cómo por ejemplo durante la pandemia aquí las redes de apoyo mutuo y las redes de solidaridad han sido tremendas y le han resuelto la vida a mucha gente a la que las instituciones les ha dejado tiradas ¿no? entonces no es cierto que la gente no tenga capacidad de autoorganización no es cierto que la gente no tenga capacidad de hacer las cosas de forma distinta eso sale de forma mucho más natural en momentos complicados ¿no? y yo creo que ahora mismo el gran trabajo que tenemos por delante es cómo hacer para que cuando lleguen esas cosas sea más fácil que surja el apoyo mutuo que que surja la lucha entre todos ¿no? y no sé a mí me este libro me parece que que proporciona claves y además muy bien documentado con un análisis de lo que ella llama la sociología del desastre muy potente y a mí desde luego me dio un subido tremendo ¿no? Escuchándote me acabas de no sé por qué esta pregunta no estaba en la lista de preguntas que te iba a hacer además estábamos ya a punto de cerrar pero me acabas de recordar una película española y cubana que se llama Lista de Espera que es una película que en principio es un poquito moñas ¿no? y con una especie de fábula ¿no? en la que una vería un autobús en una estación de autobús perdida en medio del countryside cubano pues como la gente que cada uno iba a su bola y con su y con su forma de entender el mundo como en esa situación de tenemos que sobrevivir y tenemos que que estar aquí un tiempo en vez de aunque al principio cada uno va a su ritmo y cada uno muestra su lado egoísta pero poco a poco en fin van aprendiendo a trabajar y me parece curioso pues se parece un poco o bastante o mucho a la historia que estabas contando tú basada en hechos reales o sea que en fin una peli que recomiendo ahora después de escucharte Lista de Espera y nada paso el micro a Sonia pues nada para acabar además de agradecerte el río de sabiduría y de alegría de vivir que nos has dado que nos ha venido fenomenal te queríamos preguntar a qué otra persona que consideras referente nos animaría esa entrevista pues mira yo animaría a entrevistar por ejemplo a Alicia Valero no sé si la conocéis sí bueno Alicia Valero es una es una crack o sea es una sabia es increíble esta mujer tan joven tiene un un nivel de sabiduría ella no está no es activista es científica pero yo creo que el el conocimiento que tiene a la hora de explicar la situación material en términos de minerales es es impresionante es tremendo Alicia Valero me parece que es una una mujer tremenda y luego otra persona a la que yo se animaría a entrevistar desde otro ámbito distinto es a Santiago Albarrico que yo creo que es un es un hombre para mí es uno de los intelectuales de este país más brillantes y más potentes y creo que que todo el tipo de cosas que hemos estado aquí en las aborda desde otras perspectivas yo creo que de una forma tremendamente brillante vamos sí que es brillante pues tomamos muy buena nota de tus recomendaciones y nada más me quedo con preguntarte un montón de cosas pero yo creo que ya te hemos entrevistado demasiado y que querrás descansar pero otro día ojalá podamos tener otra oportunidad más adelante entre nosotros cuando sea y podamos seguir con esta interesante feedback que es interesante feedback torrente de información y de formas de entender el colapso de otra manera más constructiva gracias Yayo gracias Sonia y nada a seguir divulgando nada gracias a vosotras Feliz y Sonia para mí ha sido un placer y gracias por hacerme un huequito aquí un beso y un abrazo fuerte bueno pues aquí acaba nuestro cuarto podcast analógico digital de la comunidad de relatos colapsistas esperamos que os haya gustado estará disponible en algún momento en cinta de casete también lo tendréis en youtube spotify y box y en nuestra web felixmoleno.com y en nuestro telegram t.me barra relatos colapsistas por favor decidnos que os ha parecido difundid compartid y así nos daréis fuerzas y ánimos para seguir haciendo este programa un saludo feliz y Sonia un saludo y así nos daréis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.